Si el pago de impuestos se ha convertido en su dolor de cabeza, el Servicio de Administración Tributaria está invitando a los contribuyentes para que acudan a regularizar su situación fiscal y de esta forma eviten requerimientos o sanciones administrativas. Adriana Lozano Rodríguez, administradora de servicios al contribuyente, informó que lo que esta dependencia busca es un canal de comunicación con los ciudadanos. Pues todo finalmente para nosotros, si todas las personas son contribuyentes, todas las personas que generan un ingreso, entonces bueno también la invitación es para ellos, para que cumplan con todas sus obligaciones fiscales, esto es importante y con esto podemos evitarnos siempre todo lo que es un requerimiento por parte de la autoridad o bien una sanción administrativa. Indicó que estos canales se pueden ampliar por lo que el día de ayer sostuvo una reunión con integrantes de la Cámara de Comercio. Y así tienen un representante, ya sea de los que estén agremiados a esta Cámara o bien toda aquella persona que no esté agremiada, repito, para nosotros sigue siendo un contribuyente y si tiene alguna inquietud en materia fiscal puede acudir con nosotros. Estas reuniones sirven, aseguró, para invitarlos como Cámara a acercarse con las autoridades fiscales y tener como resultado un beneficio para los comerciantes. Entonces esta es la oportunidad que nos estamos dando, tanto Cámaras como autoridad, para poder tener un mayor canal de comunicación. Este es un programa que no es nuevo, tiene muchos años que ha estado trabajando, ha dado unos frutos excelentes, entonces ahora la oportunidad es para invitar a esta Cámara que no está agremiada con nosotros para que podamos seguir trabajando. Para dar facilidades, argumentó, hay que acercarse primero para ver la situación en particular del contribuyente, ya que lo importante es que se pueda dar una cercanía, tanto entre Cámaras, ciudadanos y autoridades. Para el Mañana Multimedia, Sandra Tobar.